Bueno, y siguiendo con el tema político en este ámbito, le vamos a contar también que hoy se llevó a efecto el lanzamiento de la candidatura a diputado de Víctor Bahamonde, levantada por Creemos Movimiento Ancud. Bajo la premisa de tener que responder a una necesidad real de representación en el Congreso y hacer frente a la crisis de representatividad que existe en el país, es que el movimiento Creemos de Ancud levantó la candidatura independiente a diputado por el Distrito 58 Chilo y Palena del vecino ancuditano y profesor de historia Víctor Bahamonde Bintrup, quien se diera a conocer en la ciudadanía en medio del conflicto social por temas relacionados a la calidad de la salud pública en la provincia. Entre las principales aristas de esta candidatura se encuentra el poder establecer mecanismos de legislación donde la comunidad tome parte. Para conocer la candidatura independiente a diputado de Víctor Bahamonde Bintrup, profesor de historia que está al lado mío, conocido vecino también de la comuna de Ancud y en el archipiélago de Chiloé. Esta candidatura responde a la necesidad que consideramos que tenemos para tener representación real en el Congreso, en el Parlamento. Y esto responde precisamente a la crisis de representatividad que está sufriendo el país completo en torno al actuar de los conglomerados políticos ya muy conocidos, representantes del duopolio Alianza Concertación, que han profundizado esta crisis. El ahora postulante al Parlamento detalló cuál será su modelo de campaña. Esta candidatura surge desde lo que hemos estado levantando hace un tiempo que se denomina el Creemos Movimiento de Ancud, un movimiento o una plataforma política y social que es una alternativa real hoy día y que ha tomado fuerza con el tiempo para poder, precisamente como dice Rodolfo, hacer frente a la crisis de representatividad, a la crisis de la política que tenemos hoy día en los territorios y además a nivel nacional. Por lo tanto, nuestra plataforma organizativa hoy día discute, reflexiona con la comunidad la necesidad de tener una alternativa al Parlamento. En su momento discutimos con Rodolfo, con el movimiento completo, una alternativa que teníamos que levantar desde los movimientos sociales y desde la comunidad organizada hacia el municipio. De ahí levantamos la candidatura concejal de Rodolfo Norambuena. Ganamos o ganó la comunidad con esa candidatura. Hoy día tenemos una representación social y comunitaria dentro del municipio, en el Consejo Municipal. Por lo tanto, el movimiento que nosotros hemos levantado hoy ya tiene experiencia. Ya sabe de que las elecciones no son un camino lejano que tienen las comunidades, sino una necesidad que tenemos hoy día como pueblos, como comunidades organizadas para poder tener nuestros representantes en los espacios de poder donde se están decidiendo hoy día las cosas. En la ocasión, Bamonde aprovechó de hacer un llamado a las demás candidaturas parlamentarias. Quisiéramos finalizar haciendo un llamado a las demás candidaturas a diputados y a diputadas de nuestra provincia, de nuestra provincia de Palena. Necesitamos, ¿verdad?, generar un debate de ideas. Necesitamos emplazarlos hoy día a que debatamos juntos con la comunidad de frente, mostrando nuestros proyectos políticos, diciendo cuáles son las ideas para nuestros territorios, no acoplándonos, ¿verdad?, a ideas presidenciables, no diciendo que nosotros vamos a ser los diputados, ¿cierto?, de un proyecto político nacional de una presidenta o un presidente, sino que necesitamos que digan, ¿verdad?, y que muestren a la comunidad cuál es el proyecto social y político para Chiloé y cuál es el proyecto social y político para Palena. Nosotros sentimos que las otras candidaturas no lo han hecho patente. Nosotros nacemos, como nuestra candidatura, nacemos desde el territorio, nacemos desde Chiloé, nacemos desde Palena. Por lo tanto, primero para nosotros es pensar lo que va a pasar acá, lo que está pasando acá y lo que necesitamos que cambie acá para poder eso proyectarlo hacia el resto del país. ¡Gracias!